Después de salir de la casa de los famosos dos, Tony Costa decidió viajar a España para visitar a Doña Carmen, su querida madre, y a todos sus familiares que siguen viviendo en su país natal. Lo mejor de todo es que el bailarín documentaría esa visita para presumirnos lo bien que vive la ex-suegra de Ada Mari López. Ellos son felices, no tienen problemas. Y es que Carmen compraría una casa que luce espectacular. Esta es de fachada de color blanco y aparentemente estaría ubicada en un fraccionamiento exclusivo. No puede ser tan fachero, no puede, no puede, no puede. La residencia contaría con al menos tres recámaras y tres baños, así como un patio con área de césped para que las mascotas de Carmen puedan pasar el día o incluso hasta para tomar el sol. La casa contaría también con una terraza al aire libre en la parte del segundo piso. Ahí ella suele asomarse para ver la ciudad o incluso para verificar que sus hijos lleguen a visitarla, así como lo hizo cuando llegó Tony. ¡Te parece poco! En el interior de la vivienda se pueden apreciar muebles muy modernos como un comedor de madera con seis periqueras en tono blanco, sillones de color café y algunos portarretratos y souvenirs que le dan ese toque divertido a la residencia. La cocina contaría con una barra desayunadora de granito que se puede utilizar para degustar los alimentos o hasta para cocinar, así como lo hizo el bailarín, ya que ahí fue donde grabó su famosa receta de pancakes. Aquí se pueden encontrar utensilios de acero inoxidable, así como vajillas de cristal y varios complementos para la comida. Es evidente que la madre de Tony Costa tiene una vida de maravilla en España, con razón posiblemente no esté interesada en mudarse a Miami, a pesar de que su hijo y su nieta viven ahí, por lo que Costa tendrá siempre que estar viajando para visitar a su madre. Eso sí, tal vez sin ninguna acompañante, ya que recientemente viajó solo y sin Evelyn Beltrán. De hecho, se rumora que la bichota jamás podrá conocer la casa de su suegra, ya que supuestamente no se llevan bien, pues hasta la fecha no hay modo de que este par puedan coincidir en un mismo sitio y por esta razón se dice que Doña Carmen aún no la acepta o nunca la aceptará en la familia. ¿Y tú, crees que algún día Evelyn Beltrán pueda conocer la casa de la mami de Tony Costa? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.